Autores en vivo Voy Era un concierto de música culta Y renacían las fuerzas ocultas De los antiguos maestros geniales De los eternos, de los inmortales Era un concierto, era el goce más fino Era un contacto con algo divino Era solemne, era casi sagrado Era un placer de lo más elevado Plautas, violines, trompetas, platillos Sonaban entre corbatas, anillos Entre bolsillos rellenos de plata Entre las llaves de algún colachata Entre collares, pelucas colgantes Entre tapados de piel, entre guantes Entre abogados y algún escribano Y dos o tres profesoras de piano La gente oía con mucho entusiasmo Estaban todos al borde del pasmo Es que la música sería la fina Le pone a uno la piel de gallina Era profundo, era algo sublime Decime vos, si no es cierto, decime Si el director, a pesar de ser joven No era la imagen del propio Beethoven Era el Edén para los que asistían Sonaba justo como ellos querían Sonaba tan culto, tan elevado Que tuvo un triste, fatal resultado Porque de a poco la gente ascendía Bajo el efecto del arte subía Iban en busca quizás en la altura Correspondiente a esa música pura Y las butacas quedaron vacías Toda la gente subía y subía Siempre más alto en el aire tomado Por aquel arte supremo elevado Mientras la orquesta seguía tocando Toda la gente se iba estrellando Casi a la vez la cabeza en el techo Quedaban todos los cráneos desechos Y por la fuerza de los cabezazos Se fue cayendo el teatro a pedazos Toda la orquesta quedó sepultada Quedó enterrada, quedó mutilada Y los oyentes seguían sin pausa Subiendo pero ya por otra causa Ya no era el arte que los elevaba Era la muerte que se los llevaba Bueno, ella es Lucía Gatti Y vamos a tocar y cantar ahora Una música que se llama Canon 2 Que bueno, siguiendo la forma O una de las formas que se llaman Canon Tiene una melodía Que cantamos los dos Pero empezando en distintos momentos Un canoncito sobre el corrimiento Que corre atrás del canto De la primera sentimiento Un lado canta por un lado y la otra Quiere alcanzar la tierra Pero no llegar a tus lados Siempre una van con paz Y lo que siempre nos separa Este desencuentro La distancia salta Y siempre todo ese lente No puede ganar tiempo Que el tiempo que se pierde En el esfuerzo de ganarlo Si es una segunda O un canoncito Sobre el corrimiento De la primera sentimiento Y así poder llegar a los tiempos Una voz canta Para un lado y la otra Como quisiera alcanzarla Pero no llega un compás Es lo que siempre nos separa Este desencuentro No se parará Por siempre No hay que tratar de correr Se pierde siempre Por una cabeza De potrillo Por una carrera La puta que lo pagó Bueno, este ciclo se llama Autores en vivo Pero ahora vamos a tocar Una música de un autor Que está muerto Aunque Este Su Su cara Sigue viva En un sinnúmero De transacciones comerciales Que se realizan a diario En nuestro medio Porque Su cara está en los billetes De 100 pesos Eduardo Favini Triste número 4 Con letra de Elías Regules Yo también puedo tener De afectos El alma llena Que donde vive una pena Puede brotar un placer Pues en todo hay a mi ver Dulzura con esplendor El tigre tiene su amor Su cariño la paloma La rosa brinda su aroma Y hasta el cardo Tiene flor Yo también puedo tener De afectos El alma llena De donde vive una pena Puede brotar un placer Puede brotar un placer Puede brotar un placer Puede brotar un placer En cuanto a lo de autores en vivo Bueno Fui convocado En la medida en que Soy autor de músicas y canciones y para este recital, bueno, cuento con la compañía de Lucía Gatti en Cielo y Voz con la que hemos compartido un montón de espectáculos, tanto a dúo como junto con otros músicos y tenemos un disco grabado que se llama Cantanotas y bueno, y el maestro Jorge Rizzi. Seguimos con un viejo tema que se llama Desubicado. Ella siempre pasaba por donde yo trabajaba, por donde yo trabajaba. Qué puntaje marcaba, no importa a mí, me gustaba, no importa a mí, me gustaba. Era de una oficina cruzando justo en la esquina, cruzando justo en la esquina. Pisa por un gualicho, quizá por puro capricho, quizá por puro capricho. Cada vez que pasaba mi metejón aumentaba, mi metejón aumentaba. No logré decir nada cuando la vi en la parada, cuando la vi en la parada. Supe a qué hora salía y lo intenté cada día, pero cuando llegaba, el habla me traicionaba. Me traicionaba, el habla me traicionaba. Cuando más te preciso, te haces el opa que elizo, te haces el opa que elizo. Decidí finalmente no insistir más oralmente, no insistir más oralmente. Concentré mis esfuerzos en escribir unos versos, en escribir unos versos. Era casi un poema, no me preguntes el tema, no me preguntes el tema. Fue difícil tarea, cómo esperar la marea, cómo esperar la marea. Y juntando coraje, me tiré al agua de traje, me tiré al agua de traje. Me acerqué hasta su lado y le dije muy colorado, le dije muy colorado. Tengo algo que darte y tartamudeé en una parte, y tartamudeé en una parte. Lástima que no viste, su cara era el despiste, su cara era el despiste. Con nariz, qué manera, me preguntó lo que era, me preguntó lo que era. Yo le di la poesía, le dije sí, la leía, le dije sí, la leía. Y me fui tresuroso, muriéndome de nervioso, muriéndome de nervioso. La mañana siguiente, yo estaba tan impaciente, yo estaba tan impaciente. Por saber si el destino, me hundía por desatino, me hundía por desatino. Cosí, viejo criollo, me daba todo su apoyo, me daba todo su apoyo. Cuando fui a la parada, para esperar a mi amada, para esperar a mi amada. Vi que como llegaba, inmediatamente paraba, inmediatamente paraba. Con su mano de nieve, un ciento cuarenta y nueve, un ciento cuarenta y nueve. Yo sentado veía morirse mi fantasía, morirse mi fantasía. Y me dije abombado, vos haces un desubicado, vos haces un desubicado. Por creer todavía, por creer en la poesía, por creer en la poesía. Una medianoche calma, mientras daba vueltas mi alma. Por las páginas de un libro, buscando un poco de paz. Y ya casi entredormido, percibió un débil sonido. Como si con suavidad, sin querer golpear de más. Para no hacer ningún ruido, alguien preguntara estas. Sin querer golpear de más. En el frío que acuciaba, una brasa agonizaba. Perdiéndose en la negrura, de aquella ley no incapaz. Tanto como mi lectura, de hacer algo menos dura. La vida sin María Paz, que si descansaba en paz. No me dejaba sosiego, de no poder verla luego. Ni después, ni nunca más. Pero la inquietud incierta, por el ruido de la puerta. Me asustaba, vio que fuera, que estuviera allí detrás. Era alguien o no era, de crujir de la madera. Me crispaba el corazón, pero busquen la razón. Una explicación cualquiera, solo es el viento quizás. No debía haber nada más. Pero el ruido persistía, aunque yo solo lo oía. Porque en eso me quedaba, sin pensar en nada más. Entonces fui a abrir la puerta, pero cuando estuvo abierta. No me dijo mucho más, que cuando un minuto atrás. No me dejaba ver nada, porque la noche cerrada. Era sombra y nada más. Imposibles pensamientos, en un estremecimiento. Tuve y ahora no los cuento, aunque fueran más locuas. Y en la fiebre del momento, porque dije María Paz. Y en el silencio voraz, de la noche no hubo más. Que un eco que repitiera, como si lo digiriera. Ese nombre una vez más. Tranquilo y desencantado, daba ya por terminado. El asunto cuando empieza, aquel ruido una vez más. Enturbiando la tristeza, en la quietud de mi pieza. La impaciencia me hace audaz, sin esperar nada más. Abro entera la ventana, y levanto la persiana. Sin saber lo que hay atrás. Y un extracto de negrura, de la inmensa noche oscura. Recortado en la figura, de un gran pájaro rapaz. Se metió como perico, por su casa alzando el pico. Bueno, demandé altivez, y se encaramó a los pies. De la cama calladita, y en esa actitud sin más. Se mantuvo ahí nomás. Como frente a un mal chiste, si yo me veía triste. Se habrá cambiado mi cara, por una mueca mordaz. Ante aparición tan rara, y sin buscar que contestara. Dije por decir nomás, hola, ¿cómo te llamás? Y me quedé de una pieza, cuando el cuervo con fiereza. Me contestó, nunca más. No quedé tan sorprendido, por la falta de sentido. Que le di a esa respuesta, porque no esperaba más. De figura tan grotesca, pero su expresión vivaz. Me impresionó mucho más, aunque me dije quizás. El cuervo aprendió el sonido, de algún amor arrepentido. Que lo repitió de más. Mirando a mi visitante, que hacía menos de un instante. Lo estaba plantando antes, mi vista es oscura faz. Me dije probablemente, al igual que tanta gente. Tiempo menos, tiempo más. Algún día te medirás. Y el cuervo confiadamente, después de un pequeño impas. Fuerte dijo, nunca más. Yo pensé que extraño Tino, tiene este cuervo divino. Para emitir su granido, en el momento en que más. Quiero yo ser asistido, si al perder un ser querido. Puede acaso ser jamás, algo que te acerque más. A otro espíritu dolido, o a su eco reducido. A la frase nunca más. A la luz tan disipada, del candil que poco y nada. Alumbraba la velada, lo que se veía más. Era un ojo brillantado, de ese cuervo empecinado. En clavar su vista en mí, me miraba y yo lo vi. Pero me quedé sentado, en el sillón que María Paz. No usaría nunca más. Y como si yo en voz alta, hubiera causado la falta. Que María Paz me hacía, noche y día por demás. Y de mí hubiera salido, el pensamiento dolido. Enunciado más atrás, de que no estaría más. María Paz allí sentada, el cuervo con su tonada. Dijo otra vez, nunca más. Apartando de la mente, ese asunto inconducente. Cuando pude ser consciente, de que en el aire quizás. Era un mágico incensario, prendido por emisarios. De algún poder celestial, un aroma angelical. Me apartaba del calvario, de pensar en María Paz. Alguien dijo, nunca más. Era ese nefasto cuervo. Y le pregunté si el verbo, que traía su hora al acervo. Venía de Satanás. O si habría un armisticio, que suspendiera el suplicio. De no poder hacer más, que hablar de la que jamás. Volvería y precavido, de que yo no hubiera oído. Dijo el cuervo, nunca más. Vi el engendro endemoniado. Exclamé desesperado. Ya que estás tan informado, a ver si me desanas. Decía el Dios cuyo gobierno, desde el cielo hasta el infierno. Sabe abarcar, quiso acaso, retenerla en su parnazo. Y al morir podré quizás, abrazarla una vez más. Y él me dijo, nunca más. Es momento de que calles, y te vuelvas a las calles. O de donde hayas venido, pa' Carracolenguaras. Le dije muy decidido, a librarme del sonido. De su maligna sentencia, con imperativa urgencia. Llamarte de tu presencia, ahora mismo te me vas. Y él me dijo, nunca más. Y con la misma porfía, ahí se encuentra todavía. De su mirada de arpía, yo ya no me libro más. Ni su sombra que el candil, proyecta en mi cuchitril. Es la manta que mi mano, trata de correr en vano. El pantano duro y yerto, del que en sueñoso despierto. Ya no saldré nunca más. El criterio para elegir el repertorio de esta presentación fue, digamos, por una parte, bueno, dar de alguna manera un panorama de distintos momentos creativos que tuve a través de los años. Y, bueno, conjugando eso con las posibilidades de interpretarlo ahora. Si yo fuera un trovador como los de obligo y tomo los caminos del Señor o del que le rasca el lomo Yo andaría por ahí Transmitiendo todo el día Lo que me vendrá en forma de melodía Lo que me vendrá de ti En forma de melodía Todo lo que digo ayer Ya mañana lo que me vendrá Ya mañana lo decís Desde siempre te querré Y te quise todavía Desde siempre te querré Y te quise todavía Aunque no soy trovador De los que antes ambulaban Por los caminos en flor De tierras no señaladas Por los caminos en flor De tierras no señaladas Me dirá un historiador Que esas cosas nunca fueron Pero yo siento el frescor De un pasado venidero Pero yo siento el frescor De un pasado venidero Y me acuerdo que diré Lo que mañana decían Desde siempre te querré Y te quise todavía Desde siempre te querré Y te quise todavía Esta letra solo es un pretexto Que me permita cantar encima De una de las voces de esta fuga Que compuso Juan Crisoto Wolfgang Amadeo Mozart Diciendo cosas sin importancia Pero que entre jotito Sobre todas las notas Que forman esta melodía Que si no tal vez pueda quedar Escondida entre las voces extremas Porque es la voz del medio Y muchas veces esas voces No se escuchan solamente Que se oyen como ruidos de fondo Sobre los que se destacan las cosas Más importantes Más importantes Supuestamente Pero nunca se podría comprender Ninguna si no fuera Por el aguante Que les hace siempre La voz del medio Sin brillar Ni acerpamento Para concitar Más atención Que la de arriba Ni quedarse abajo Sosteniendo Todo lo demás Y no es cuestión De medias tintas Porque todos los colores Se los pone justamente Lo que pasa en la región Del medio A pesar de que después Todo el crédito Lo lleven las otras voces El primer violín De la orquesta Es el que saluda al director Como si todo lo demás No hubiera sido Más que un acompañamiento secundario Porque si por el contrario Solo fuera un elegido Para recibir en nombre De la orquesta En su conjunto Ese saludo Me pregunto ¿Por qué no se turna Con cualquiera De los otros instrumentos Como el trombón Si querés O el corno inglés Pero me fui Del tema Lo que yo Quería nada más En vez de cuestionar La distribución De la importancia De las voces Era tener el placer De acompañar La voz central Con mi canto Mientras toco Las otras voces Necesitan bien las del medio Así me cuido De desafinar Y no importan Las palabras que diga Mientras no tengan sentido En demasía Y se mantengan Dentro de una cosa neutra Que permita Que las notas Puedan ir al frente Sin ningún tipo De distracción Y puedan transmitir Lo que ya saben Y que cantando Quiero aprender De su movimiento De su misteriosa forma De existir Como un refugio temporal Que está en el tiempo Sin transcurrir Y volviendo A lo que decía De no decir Ninguna palabra Que distraiga Del sentido De las notas De la melodía De esta voz Del medio Y mantenerse Lo más fielmente Posible dentro Del mensaje Que las notas Transmiten De por sí Con esta bajadita Va diciendo Adiós La voz Del Medio Y ahora con el maestro Rishi Vamos a tocar otra música de Mozart Que bueno No tendría que en esta versión Formar parte quizá de autores en vivo Sino de arregladores en vivo Porque es como un arreglo especial Una especie de re-harmonización Que vamos a tocar a dúo No sé si Le están haciendo la permanente A Jorge Rishi Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 Hoy en día los quiero conocer Los cuentos de mi tía no son suficientes Y de otros parientes tampoco escuché todo lo que quisiera saber Extraños en tu casa estabas tomando el café Pensaste acá, ¿qué pasa? No puede ser Pero es, no te comiste tu pan marsella Extraños en la tarde, extraños al atardecer No salgas nunca tarde, prefiero saltear de tener que temer De tener, que tener, que temer Extraños en el día, estrellas que vienen al cielo del sur Y plenas de alegría, reparten sus ráfagas de humo y de luz De humo y recóndita luz Extraños en el día, y no se me extrañe que yo No sé si extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Que se conocía y jamás que me decidía que Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Extraños en el día, y no se me extrañaría los tiempos en que todo el mundo creía Gracias. Soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de la bobera En el mate yo tengo madera Yo no sé si se me nota la cara de idiota O el aire de nabo Aunque también soy un ganso Y si un día me canso me convierto en pavo San Juanjo Soy un zapato, un estúpido, un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada Soy tonto y retonto Soy un abombado Tengo un helado aplastado En la frente, en la mente Tengo detergente Soy medio son, soy tres cuartos Boludo, soy necio, soy un pelotudo Soy un guango San Juanjo Soy un vejiga, soy un banana Soy un zapallo, soy un tarambana Soy un sanguango, soy un imbécil de rambo Soy medio choto, soy un bobito Soy lo mastito, soy un vejerto Un buenas noches que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil Soy medio lelo, soy como un castigo del cielo Un verdadero flagelo Soy un desastre, soy un estorbo Soy mucho peor que un ser una izquierda Soy una plaga, soy un imbécil de mierda Soy un imbécil de mierda Soy un inútil de mierda Soy unui trabaloso Soy un imbécil de mi Soy un plan Soy un imbécil de mierda